Música Ustedes saben que la FPT es una firma, ya un nombre reconocido a nivel, no solo sudamericano sino mundial Tiene muchas novedades, tiene mucho para mostrar, está en plena expansión Aníbal Goychik nos mostraba que están haciendo en este momento Música En lo académico Los profesionales que preparan a los formadores de formadores Seguimos más o menos con el mismo equipo Administrativamente hubo muchos cambios Y los cambios de la comisión directiva Que bueno, estamos terminando de armar nuestro organigrama Para profesionalizar y determinar que ámbito se va a desarrollar cada uno La que el Consejo de Administración de la FPT se reúne mensualmente Generalmente se hace coincidir con el Congreso Federal que también es mensual Se hace por la mañana el Consejo de Administración de la FPT Y por las tardes generalmente son los horarios del Consejo Federal El cambio según mi experiencia en 35 años de transportista Primero como camionero y después ya empresario Hubieron muchísimos cambios, la seguridad vial mejoró muchísimo Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando nueva mano de obra Profesional que la FPT está haciendo un excelente trabajo Con los choferes iniciales Y también buscar la eficiencia en todos los choferes Que ya están en el ruedo, digamos, en el trabajo profesional durante varios años Y sí, notamos muchísimos cambios La accidentología bajó Los camiones generalmente no son causales de accidente Suelen estar involucrados por su tamaño y su peso Pero no son los causales Es la conducción eficiente justamente lo que nos permite la tecnología de los camiones Usar para la competitividad y para la seguridad vial Hoy la tecnología de los camiones avanzó tanto en suspensión Sistema de frenos, aceleración o desaceleración Hasta frenado automático de los camiones por medida de distancia, de aproximación Que un chofer se tiene que ir ayornando o capacitando permanentemente Por ejemplo, las cajas automáticas, el control crucero La desactivación de los cruceros automáticos en los últimos modelos El ABS, el EBS, todo esto, lo de la escalabilidad, el progreso y la competencia que logramos Es ayornar Hoy, justamente, esta semana tuvimos una reunión con una empresa Que veíamos más difícil que un chofer que esté en una trayectoria ascendente Y se le vayan renovando las unidades paulatinamente Logra la eficiencia de ese camión Ahora, es difícil que en el caso que ese camión vaya a mantenimiento O esté parado por algún motivo Se le otorgue otro camión con un atraso tecnológico Sí, ahí puede cometer errores Porque ya estuvo preparado, capacitado en la tecnología Y el acostumbramiento que le da seguridad Al vehículo, a la ruta y al mismo chofer Es interesante, hay trabajos de evaluaciones y concentración de información Que todavía falta desarrollar más FPT quiere ser, o sea, seguir con la excelencia Y brindarle servicios también al transportista Que necesita información como para ver qué tipo de competencia Qué tipo de vehículos Qué tipo de rutas son convenientes Ya que la oferta y la demanda es libre en el transporte Y las empresas trabajan por la economía, digamos Ya que es también una medidora directa de lo que es la economía del país No, la inversión de este año es profesionalizar Y también completar todo lo que es la parte de las cámaras Con simuladores, evaluaciones online, seguimientos online Y también tener las auditorías online de parte de la FPT y de la agencia En todas las cámaras como se quitan los cursos y las capacitaciones Y la presencia de choferes en aula con los horarios académicos adecuados Y exigidos por la gente ¡Gracias!